Este lunes se me va a cuenta el grupo de jubilados, policías jubilados, se manifiestan en la escena de Palacio Municipal impidiendo la entrada a funcionarios a este recinto para iniciar su jornada laboral. Están exigiendo este pago de ingenios, al cual aseguran que la autoridad municipal se habría comprometido, pero ya señaló el mismo local que no hay tal prestación aquí en el municipio de Ahome, este quinquenio, pero que se les ha cumplido con las demás prestaciones y lo que corresponde a jubilados y también viudas de policías. El día de hoy decidieron regresar aquí a Palacio Municipal y realizar esta manifestación impidiendo la entrada del personal. Ahí se encuentran ya algunos funcionarios, trabajadores, directores, el secretario del ayuntamiento. Es que es cierto, o sea, no, jamás nos hemos marcado al nivel de funcionarios medios.